A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón por su inspiración Corazón nene, mi corazón nene, mi corazón por su inspiración Ay, corazón, corazón, corazón Corazón de melón A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Ay, ay, ay Sí Suave, suave Erika Ay Súbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuanto más tu amor se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien Mi amada Capturó mi mente y mi corazón Y me hizo en tu alma y mi dolor Y luego diciéndome No sé qué Mi amor por ti Mi amada Él me dijo es un valor Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me siento un gran dolor Ahora siento un gran dolor Ya he perdido la erosión Me ha fallado el corazón Erika, ey, ey Dale, dale Jala, jala, súmalo Ey, ey Dale, dale Jala, súmalo Ok, paremos aquí, gracias Ey, dale Dale